Muy buenas noches amigos, darles nuevamente la cordial bienvenida al programa de especialización de seguridad y salud en el trabajo, la cual corresponde a uno de los temas más importantes en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El tema que vamos a ver el día de hoy es la famosa identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, más conocido como IPER-C. Nosotros hemos empezado el estudio de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, entendiendo cuál es el objetivo del sistema de gestión y hemos orientado que el sistema de gestión tiene básicamente dos objetivos muy puntuales y bien demarcados. El primero es que el trabajador no accidente y el segundo es que el trabajador no enferme. Y hemos tratado de empezar a desarrollar el estudio de la ley 29.783, la ley más en seguridad y salud en el trabajo, su reglamento, el decreto supremo 005-2012-TR, las modificaciones de la ley y las diversas modificaciones que ha tenido su reglamento. Empezamos el estudio de la ley entendiendo los nueve principios que motivan todo el desarrollo de la ley de seguridad y salud en el trabajo. El artículo 1 habla sobre el objetivo que tiene la ley de seguridad y salud a nivel nacional, el cual es de promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. El ámbito de aplicación se da en todo el territorio nacional, en todos los sectores económicos, tanto a nivel de Estado como en el sector privado. Y en forma sucesiva hemos empezado a desarrollar algunos artículos de esta ley de seguridad y salud. Hablábamos en un artículo de la ley de seguridad y salud de implementar un sistema de gestión. Y la ley también nos da no solamente el requerimiento de implementar el sistema de gestión, sino también nos ha dado los principios que va a tener el correcto desarrollo del sistema de gestión. Hemos desarrollado también la política de seguridad y salud en el trabajo, que es el compromiso visible de la organización para poder trabajar temas de prevención. Esta política tenía sus propias características y maneja cinco principios que son los compromisos de la política en materia de seguridad y salud. Luego empezamos a trabajar lo que es el comité de seguridad y salud en el trabajo, que es un ente fiscalizador que nos coloca al Estado para poder salvaguardar el correcto desarrollo y aplicación de las normas en materia de seguridad y salud. De tal manera que el empleador no sea juez y parte a la vez en las inspecciones, en la identificación de peligros, en la investigación de accidentes o algún otro parámetro de seguridad y salud que pueda aplicarse más a conveniencia de la empresa que a conveniencia del trabajador. Hemos explicado también cómo es que el Estado tiene un rol fiscalizador pero que lamentablemente es deficiente y en ese sentido la estructura de la ley de seguridad y salud en el trabajo introduce precisamente ese concepto que hemos revisado, que es el concepto del comité de seguridad y salud en el trabajo, que tiene sus caracteres referentes a sus funciones, referentes a su implementación. Hemos hablado también sobre el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que tiene un papel bastante bastante parecido, por no decir igual, al que tiene el comité de seguridad y salud, pero es aplicado a empresas con menos de 20 trabajadores. Para poder introducirnos al tema de identificación de peligros y evaluación de riesgos es importante conocer cuál es el marco legal sobre el tema de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Lamentablemente muchos de los cursos que existen hoy en día cuando tratan el tema de IPRA-C se introducen de frente a una parte de lo que realmente es todo el tema y esa parte básicamente es el desarrollo de una tabla con unos números y créanme jóvenes que la tabla con los números debe representar un 20% de todo el tema. Lo más importante es conocer en principio cuál es el marco legal de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control. Este marco legal lo vamos a encontrar en la misma ley de seguridad y salud que como ya hemos mencionado tiene un orden muy confuso, no ayuda en realidad. Entonces tenemos que empezar a buscar dentro de la ley de seguridad y salud cuáles son los artículos que van a hacer referencia precisamente a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. En base al marco legal que hable sobre la elaboración de riesgos vamos a tener una idea clara de cómo se puede estructurar esta matriz pero también nos vamos a dar cuenta de que no es solamente identificar el marco legal, no es solamente hacer la matriz sino que ya a nivel de organización es como nosotros hacemos la gestión del hiper se. Créanme que del mercado laboral quizás el 60% de personas puede tener una orientación correcta de que es el hiper se y no hablo de un gran porcentaje porque conceptos en hiper se lamentablemente hay bastantes deficiencias. Si hablamos que en el mercado laboral 60% de personas conoce cuál es la orientación del hiper se, créanme que solamente el 10% realmente conoce cómo poder implementarlo a nivel de organización porque lamentablemente cómo implementarlo a nivel de organización si no está en la ley de seguridad y salud. La ley de seguridad y salud nos da los parámetros que deben contener este tipo de información como es el hiper se más no nos va a decir cómo empezamos a hacerlo y ese es uno de los temas más importantes que debemos trabajar nosotros en cualquier programa de especialización porque usted puede llegar a la organización sabiendo qué es el hiper se sabiendo cómo se llenan los números o la metodología que usted pueda conocer pero es distinto cuando se tiene el reto de poder implementar un hiper se a nivel de toda la organización creo que en el tiempo nos hemos acostumbrado a ir a una empresa y como que ya todo está hecho y los conocimientos que tengo me permiten continuar con lo que la empresa ya tiene pero es totalmente diferente cuando usted llega a una organización y la organización no tiene nada y es usted el encargado de empezar a hacer girar el sistema de gestión entonces para eso tiene que construir y este es uno de los puntos más importantes si hacemos el paralelo con el estudio de la ISO 45001 estaríamos entrando a la etapa de planificación recordemos que la etapa de planificación para el estándar internacional ISO 45001 se desarrolla en el capítulo número 6 en este capítulo 6 se identifican los peligros, se evalúan los riesgos y se plantean oportunidades para el sistema de gestión recordemos que la ISO 45001 no habla de poder nosotros establecer controles utiliza el término oportunidades para el sistema de gestión en ese mismo capítulo 6 se desarrollan los objetivos del sistema de gestión y se elabora el plan de acción para poder lograr esos objetivos todo este planeamiento del capítulo 6 tiene su respaldo, tiene su apoyo en el capítulo 7 y su operación en el capítulo 8 trataremos de ir hacia el paralelo siempre entre la ley de seguridad y salud en el trabajo y el desarrollo del estándar de la ISO 45001 sin embargo más adelante vamos a dedicar seguramente 3 a 4 sesiones específicas para poder conversar sobre ese estándar internacional pero ya teniendo como base la correcta implementación de la ley de seguridad y salud en el trabajo bien, les había comentado que parte importante para poder entender muy bien qué es el IPER-C, qué es lo que busca el IPER-C es poder entender el marco legal en el cual nos encontramos el marco legal ya lo conocemos es la ley de seguridad y salud en el trabajo la ley 29.783 su reglamento la 005 y las diferentes modificatorias que estas han tenido pero vamos a hablar de un marco legal mucho más específico recordemos nosotros que la ley de seguridad y salud en el artículo 18 nos señala los principios que deben tener todos los sistemas de gestión de seguridad y salud eran 10 principios uno de esos principios menciona que el sistema de gestión de seguridad y salud tiene que evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores al empleador y otros para poder nosotros evaluar los principales riesgos para que usted pueda evaluar un riesgo es porque existe algo que le pueda hacer daño a la persona si es que no existe algo que le pueda hacer daño no se genera ningún riesgo ese algo que le pueda generar daño a la persona nosotros lo vamos a definir como peligro y es la forma más sencilla de poder nosotros comprender qué es un peligro el peligro es toda fuente con potencial de causar daño a la persona si es que usted tiene una fuente que le pueda generar daño a la persona esa fuente te está generando un riesgo entonces lo que nos está diciendo el artículo 18 es precisamente eso hay que evaluar los principales riesgos y cuando habla de principales se refiere pues a todos los que puedan generar daño a la persona ahora tendrá pues de los riesgos altos tendrá de los riesgos medios de los riesgos bajos en base a los resultados que usted tenga de la evaluación de riesgos podrá tomar prioridad para poder abarcar seguramente en primera instancia a los riesgos altos luego irse con los riesgos medios y no dejar tampoco de lado los riesgos bajos entonces este artículo 18 del principio de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos demarca muy bien esto al ser este un principio es la orientación que va a tener nuestra evaluación de riesgos el artículo 19 nos menciona algo bastante bastante importante nos mencionaba la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud y mencionaba que la participación de los trabajadores era indispensable el inciso C perdón D de este artículo 19 se señala que la participación de los trabajadores es indispensable en la identificación de peligros la evaluación de riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos ya en el artículo 19 nos empieza a hablar de la identificación de peligros y evaluación de riesgos nos empieza a hablar del IPER y también hace mención a un nuevo concepto que es el concepto del mapa de riesgos entonces en el artículo 19 básicamente señala que el trabajador no olvide que el título del artículo 19 es la participación de los trabajadores nos está diciendo que la participación de los trabajadores es indispensable para la identificación de los peligros entonces cuando usted haga su matriz IPER-C ¿quién es la persona ideal para poder identificar los peligros? no es usted como gestor de seguridad no es usted como jefe como gerente como coordinador como prevencionista no debería ser usted ¿y por qué no debería ser usted el encargado de identificar los peligros? porque usted es un observador usted es un observador usted es un visor no es lo mismo ver observar que hacer la actividad yo puedo pararme al costado de un trabajador que elabora con una máquina X me puedo parar una hora ininterrumpida sin dejar de ver y a esa hora no me va a dar la potestad a mí de poder saber todos los peligros a los cuales está expuesta la persona si bien es cierto podría identificar algunos hay muchos que son propios de la operación hay muchos que de repente el trabajador no los materializa como un dolor pero los está sintiendo y es parte de su actividad la persona ideal para poder hacer la identificación de peligros es precisamente el trabajador ¿que deberá apoyarse de alguien? deberá apoyarse de alguien ¿y de quién tiene que apoyarse el trabajador? para poder hacer una correcta identificación de peligros pues tendrá que apoyarse en principio de su jefe inmediato porque el trabajador conoce la operación y su jefe inmediato tiene una visión mucho más general conoce el proceso con la asesoría del área de seguridad y salud juntos van a poder evaluar el riesgo la evaluación de riesgos no se la daría un trabajador la evaluación de riesgos ya es un tema mucho más técnico donde van a entrar valoraciones pero ya nos da el artículo 19 una orientación que la persona ideal para que pueda identificar los peligros tiene que ser el trabajador ¿la evaluación de riesgos tendrá que participar el trabajador? sí, tendrá que participar pero ya al ser un tema más técnico es recomendable que quizás lo pueda hacer en compañía en asesoría en supervisión de su jefe inmediato y obviamente con todo el respaldo del área de seguridad y salud bien el artículo 21 sí es un artículo que no hemos llegado a revisar el artículo 21 es muy interesante porque señala cuáles son las medidas de prevención y protección dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y señala que estas medidas de prevención y protección tienen que tener el siguiente orden de prioridad y fíjense y fíjense la palabra orden de prioridad el orden de prioridad es que primero haces algo y después haces lo siguiente y después puedes hacer lo siguiente no todo es simultáneo ni todo de manera desordenada a este orden de prioridad señalado en el artículo 21 se reconoce más con la famosa frase, nombre como usted lo quiera llamar de jerarquía de controles las medidas de prevención y protección tienen que tener un orden de prioridad ese orden de prioridad tiene la orientación de la jerarquía de controles y señala que el orden de prioridad es el siguiente a eliminar los peligros y riesgos se debe combatir y controlar los riesgos en su origen en el medio de transmisión y en el trabajador privilegiando el control colectivo a cualquier control individual y aquí menciona de forma clara tu prioridad tiene que ser eliminar el peligro si usted tiene una máquina que genera ruido y ese ruido le puede hacer daño al trabajador si usted elimina la máquina elimina el ruido si usted elimina el ruido y el ruido es lo que le puede causar daño al trabajador significa que está eliminando usted todo lo que le hace daño a la persona por lo tanto está eliminando también el riesgo entonces la primera prioridad siempre como medida de prevención tiene que ser la eliminación de los peligros ahora señala al inciso A que se debe combatir y controlar los riesgos en su origen ahí ya nos hace mención que quizás usted no pueda eliminar el peligro si no puede eliminar el peligro va a tratar de que ese peligro sea lo más chiquito posible y así sea el peligro lo más chiquito posible te va a generar un riesgo y usted tratará que ese riesgo también sea lo más chiquito posible por eso dice se debe combatir y controlar los riesgos en su origen si ese riesgo es chiquitito va a ser un riesgo controlado ahora combatir y controlar los riesgos tiene una orientación tiene un orden y ese orden es primero atacar el origen del peligro en este caso la fuente si usted no puede trabajar en la fuente tendrá que trabajar en el medio de transmisión por ejemplo si su fuente es una máquina que genera ruido el medio de transmisión será el aire como hace usted para que el trabajador perciba más pequeño ese peligro quizás si usted encapsula la máquina el trabajador va a percibir muchísimo menos ruido del que percibiría si es que esa máquina no tuviera un encapsulamiento no tuviera un aislamiento ahora si usted no puede combatir y controlar los riesgos en el origen y tampoco puede aplicarle quizás un encapsulamiento de la máquina pues tendrá que aplicar su medida de prevención en el trabajador a esa a esa serie se le llama pues como prevención en la fuente prevención en el medio y prevención en la persona tiene que privilegiar señala el control colectivo un ejemplo de protección colectiva se puede dar en una organización en la cual tengamos un importante número de trabajadores expuestos a vapores tóxicos y en vez de colocarle a cada uno de los trabajadores una determinada mascarilla o un determinado equipo de protección respiratoria podemos introducir en ese proceso una campana extractora de estos vapores tóxicos de esa forma tendremos mayor nivel de protección tendremos mayor porcentaje de confianza versus el equipo de protección respiratoria que como ya sabemos siempre tenemos muchos problemas que el trabajador no lo quiere utilizar que al trabajador no se le acomoda que se le empañan los antiojos entre otros los controles colectivos siempre van a ser prioritarios versus los controles individuales lo siguiente que nos señala este artículo 21 es el tratamiento control o aislamiento de los peligros y riesgos adoptando medidas técnicas o administrativas las medidas técnicas son también llamadas controles de ingeniería son los que requieren hacer algún tipo de cambio en el proceso con tal de poder reducir los riesgos inminentes al mismo este tipo de controles hacen cambios permanentes que reduzan la exposición a los riesgos y no dependen del comportamiento del trabajador eso es muy importante porque si usted introduce cambios en el mismo proceso básicamente depende del nivel de cambio no depende del comportamiento del trabajador no olvide que lo último en lo cual usted podría pensar es en depender del trabajador usted no puede hacer que el sistema de gestión dependa precisamente de la persona si no tenemos problemas que no quiere hacer los procedimientos que no quiere utilizar los equipos de protección entre otros también señala que tenemos que adoptar medidas administrativas las medidas administrativas son también llamadas controles organizativos dado que estas lo que buscan es organizar muy bien el trabajo de la persona vemos algunos ejemplos sobre esto que hemos comentado tanto de controles de ingeniería como los controles organizativos también llamados controles administrativos por ejemplo sigamos con el ejemplo del ruido usted puede tener el peligro ruido un control de ingeniería por ejemplo podría ser el aislamiento de ese ruido o colocar amortiguadores en la base de la máquina de tal manera que los amortiguadores absorban la energía y la cantidad de energía que se emita al entorno sea lo más baja posible mientras menos sea la cantidad de energía que se emita al entorno se va a generar menor vibración de las partículas y por ende menor nivel de presión sonora un control administrativo referente al ruido por ejemplo que esté orientado a organizar el trabajo puede ser la rotación de personal si usted ha determinado en su evaluación de ruido que el ruido es alto comparado con el estándar referente a este agente es recomendable que el trabajador no se exponga mucho tiempo podría usted aplicar los famosos trabajos rotativos que el trabajador se exponga al ruido pero no toda la jornada sino tiempos cortos de exposición de tal manera que durante toda la jornada laboral el trabajador tenga un equilibrio entre exposiciones altas a ruido y exposiciones bajas de tal manera que el nivel de presión sonora equivalente esté dentro de los rangos permitidos en este caso por la resolución ministerial 375-2008-TR que tiene el límite máximo permisible para ruido en ambientes de trabajo el siguiente inciso señala que debemos minimizar los peligros y riesgos adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control haciendo referencia nuevamente a los controles administrativos podemos aplicar nosotros procedimientos de trabajo escritos podemos aplicar diferentes tipos de señalización podemos hacer supervisión efectiva de trabajo o estos mecanismos nos van a permitir a nosotros poder minimizar los peligros y en consecuencia de poder minimizar los peligros se puedan también minimizar o reducir los riesgos laborales en una actividad el inciso D nos señala que debemos programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos técnicas medios sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador no hace referencia precisamente a la sustitución de la fuente de peligro sino de aquellos mecanismos que nos puedan producir un menor nivel de riesgo de repente podemos actualizar un procedimiento o mejorar un procedimiento de tal manera que tenga pasos más claros para que el trabajador pueda realizar su actividad de forma más segura podemos también introducir nuevos productos químicos que producen un menor nivel de riesgo para el trabajador por ejemplo en la industria gráfica se utiliza mucho el tema de solventes para poder mejorar la calidad de las tintas sin embargo si utilizamos tintas alternativas basadas en aceites vegetales el uso de productos químicos es mínimo por lo tanto el nivel de riesgo va a reducir considerablemente y el ítem E nos señala en último caso facilitar equipos de protección personal adecuados asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven de forma correcta en última instancia si en caso no podemos ni eliminar no podemos sustituir no podemos aplicar un control de ingeniería no podemos aplicar un control administrativo tendríamos que hacer uso del equipo de protección personal y acá si es necesario hacer una aclaración bastante importante que los equipos de protección personal tienen su propio estudio si usted va a recomendar un casco tiene que indicar qué tipo de casco es el que está recomendando con qué presión de carga se está proponiendo un casco de seguridad con qué presión de carga se está proponiendo un zapato de seguridad cuál es el tipo de partículas que podrían impactar sobre su lente de seguridad cuál es el tipo de ruido que usted tiene en su planta para poder recomendar un equipo de protección auditiva qué tiene usted en su planta gases vapores humos nieblas neblinas para que usted pueda recomendar protección respiratoria no todo lo que la persona tenga en la nariz es un equipo de protección respiratoria eso usted tendrá que estudiarlo tendrá que diseñarlo entonces esta última medida de control es la más extrema porque al aplicar esta medida de control usted está colocando la carga al trabajador está descansando su sistema de gestión en el comportamiento que el trabajador vaya a adoptar por eso es que este item lo señala en último caso ahora no es solamente darle al equipo de protección personal sino también asegurarnos que los trabajadores lo utilicen y eso es lo más complicado trabajadores te dicen es incómodo me molesta me incomoda el trabajo me hace perder tiempo y nos ponen n excusas para no poder utilizar el equipo de protección que usted ha elegido para eso usted tiene que diseñar un buen mecanismo para poder introducir un equipo de protección personal un equipo de protección auditiva por ejemplo no sería adecuado no es adecuado poder proponerlo si es que usted no ha pasado por una etapa de prueba una etapa de prueba en los puntos más críticos de su planta para ver la adaptabilidad de ese equipo de protección personal con las condiciones físicas en las cuales se esté trabajando si usted de buenas a primeras lo único que hace es se deja llevar por el lado técnico se deja llevar por el precio y le introduce a toda su organización un equipo de protección personal que no se acomoda en las condiciones físicas pues aténgase a las consecuencias y las consecuencias van a ser las que muchas veces tenemos hoy en día el trabajador no desea utilizar el equipo de protección personal en razones justificadas o incluso no justificadas pero termina siendo un problema para nosotros y el problema parte no del trabajador no de la forma de trabajo de la persona sino de nosotros por haber diseñado mal la propuesta de un equipo de protección personal y a veces le dan al ingeniero el guante de seguridad en la mano ingeniero y como se lee estos símbolos y el ingeniero no tiene la menor idea sin embargo es el ingeniero el que está recomendando utilizar el guante de seguridad ingeniero que significan estas letras que están en la parte inferior del casco el ingeniero no sabe pero es el que recomienda usar casco entonces hay que tener bastante en cuenta el tema de equipos de protección personal porque cada equipo de protección personal tiene su propio marco teórico tiene su propio marco técnico bien el artículo 57 tiene por título de evaluación de riesgos y hace referencia explícita a lo que conocemos como hiper se señala este artículo 57 que el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o cuando se haya producido algún daño a la salud y seguridad en el trabajo en este item nos da de forma clara cuál es la periodicidad en la cual nosotros tenemos que actualizar el hiper se sin embargo no podemos indicar que el hiper se siempre se va a actualizar cada año porque también señala que debemos actualizarlo cuando las condiciones de trabajo cambien cualquier cambio en la condición de trabajo tiene que ser analizado para ver si es que ese cambio realmente nos va a producir nuevos peligros basta que se origine por acción del cambio nuevos peligros la evaluación de riesgos va a cambiar cambia el peligro cambia el riesgo va a cambiar también el control entonces tenemos que actualizar este hiper se cuando las condiciones de trabajo sufran algún cambio a esto se le llama como la famosa gestión del cambio gestión del cambio que tiene la ISO 45001 y que más adelante la ley de seguridad y salud tiene un artículo explícito sobre la gestión del cambio también señala que tenemos que actualizar la evaluación de riesgos cuando se haya producido daños a la salud y seguridad en el trabajo y esto es bastante bastante lógico dado que si usted tiene un trabajador que ya se accidentó o ya se enfermó obviamente usted va a tomar acciones correctivas para que otro trabajador no sufra las lesiones que ha sufrido un trabajador hay que tomar en consideración esto entonces que más señala el artículo 57 el artículo 57 señala si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios se realizan controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para poder detectar situaciones potencialmente peligrosas nos habla de controles periódicos de la salud de los trabajadores un control periódico de la salud del trabajador son por ejemplo los exámenes médicos ocupacionales y también señala de las condiciones de trabajo para poder detectar situaciones potencialmente peligrosas aquí podríamos citar por ejemplo también a los monitoreos de agentes ocupacionales estos monitoreos de agentes ocupacionales nos van a ayudar a detectar cuáles son las condiciones de trabajo potencialmente peligrosas para el trabajador el artículo 57 también señala que tenemos que realizar medidas de prevención incluidas las que se encuentran relacionadas con los métodos de trabajo y de producción de tal manera que podamos garantizar un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores una medida de prevención por ejemplo son las inspecciones de seguridad las inspecciones nos van a ayudar a poder detectar desviaciones de tal manera que el nivel de protección de seguridad y salud en el trabajo siempre se encuentre por los estándares permitidos por la organización tenemos otro artículo que es el artículo 65 y el artículo 65 hace mención algo específico y tiene por título la evaluación de factores de riesgo para la procreación si bien es cierto nosotros vamos a hacer la identificación de peligros evaluación de riesgos y medidas de control para toda la organización hay ciertas circunstancias en las cuales tenemos que hacer mayor énfasis una es la evaluación de riesgo para la procreación el artículo 65 señala entonces lo siguiente en las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos se tienen en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de las trabajadores por la exposición a los agentes físicos químicos biológicos ergonómicos y psicosociales con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias por ejemplo en las industrias químicas se suele utilizar mucho el famoso etilengricol este producto químico es un solvente que se encuentra mucho en las pinturas a bases de agua en los barnices e inclusive también en los desmanchadores este químico puede afectar el ciclo menstrual de la mujer de forma indespectiva y si en caso la mujer se encuentra gestando también puede generar abortos espontáneos entonces es un factor de riesgo que va directo en contra de la procreación hay que tener bastante cuidado con aquellos agentes que podrían generar un daño mayor a la persona y el daño mayor obviamente es poder afectar la procreación de nuestros trabajadores tenemos también nosotros el artículo 66 de la ley 29783 que nos va a hablar sobre el enfoque de género y la protección que debemos tener con respecto a las trabajadoras señala que el empleador tiene que adoptar el enfoque de género para la determinación de la evaluación inicial y el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos anual asimismo el empleador tiene que implementar medidas necesarias para poder evitar la exposición de las trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia a labores peligrosas de conformidad a la ley de la materia asimismo las trabajadoras en estado de gestación tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no implique riesgo para su salud integral sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría este artículo 66 es bastante interesante sabemos todos nosotros que hoy en día la igualdad de oportunidades se está dando absolutamente en todos los niveles de una organización las mujeres están tomando mayor predominancia en el campo laboral y se está rompiendo totalmente el esquema desfasado que ha existido por muchos años de pensar que las mujeres no tienen o no pueden o no tienen capacidad de poder hacer algunas labores y que solamente pueden hacer específicamente labores administrativas de secretaria o simplemente no tienen oportunidades de trabajar y tienen que estar en la casa obviamente ese tipo de pensamientos machistas se han destrozado totalmente en estos años y obviamente pues sabemos todos que las mujeres tienen excelentes capacidades para poder integrarse a cualquier puesto de trabajo capacidades de organización capacidades de decisión y obviamente pues tienen las mismas oportunidades que las debe tener un hombre sin embargo hay que tener en consideración que pueden haber puestos de trabajo que hayan sido diseñados específicamente para que puedan ser trabajados por hombres usted puede tener puestos de trabajo en los cuales como parte normal de esa actividad el trabajador tenga que estar levantando cargas por encima de los 20 kilogramos si usted le va a dar la oportunidad laboral a una mujer genial eso es lo que espera el estado de todas las empresas eso es lo que espera la sociedad de todas las empresas sin embargo hay una evaluación que usted tiene que hacer las mujeres no pueden levantar cargas por encima de los 20 kilogramos por lo tanto usted tiene que implementar medidas necesarias para poder evitar la exposición de las trabajadoras a este tipo de actividades mucho más si es que estas trabajadoras están en periodo de embarazo o lactancia es imposible que una mujer te pueda levantar 20 kilogramos no estando en estado de gestación imagínese pues una mujer en estado de gestación quizás usted pueda colocar un estándar de levantamiento de hasta 8 kilogramos pero no por encima de los 20 entonces tiene que adoptar algunas medidas que le permitan reducir ese nivel de riesgo puede hacerlo redistribuyendo las cargas con cargas más pequeñas o quizás trabajando con ayuda mecánica que le permita pues a la mujer tener la misma oportunidad frente al puesto laboral pero no estar expuesta a algún tipo de factor de riesgo que vaya en contra de la salud señala también el artículo 66 que tenemos que trabajar de conformidad a la ley de la materia y hace referencia a que existen leyes de protección a las mujeres gestantes hay una ley que es la famosa ley 28 048 esta ley 28 048 es la famosa ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y o el desarrollo normal del embrión y el feto esta ley también tiene su propio reglamento la cual se da con el decreto supremo 009 2004 TR y esta esta ley y su reglamento señala que el empleador como parte de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo tiene que evaluar los riesgos por exposición a agentes físicos a agentes químicos a agentes biológicos ergonómicos y psicosociales procedimientos y condiciones de trabajo que por el puesto de trabajo y por las labores que se realizan puedan afectar la salud de la mujer gestante y el desarrollo normal del embrión y el feto de manera cierta o potencial dicha evaluación debe contemplar la naturaleza grado y duración de la exposición valores límites permitidos de exposición posibles efectos en la salud de las trabajadoras expuestas a riesgos particulares hay que tener entonces bastante consideración con los puestos de trabajo que vamos a asociar a las mujeres para efectos de no exponerlas a alguna gente cuyo valor límite permisible sea distinto entre un hombre y una mujer y hay que tener muchísimo muchísimo más cuidado si es que el puesto de trabajo va a estar asociado a una mujer en estado de gestación ahora si es que usted tiene un puesto de trabajo con frecuencia de levantamiento de cargas por encima de los 20 kilogramos y no puede aplicar alguna medida de control que le permita reducir la carga o tener una ayuda mecánica en ese puesto de trabajo señala el mismo artículo 66 que usted tiene que transferir a la persona a otro puesto de trabajo que no implique riesgo para su salud integral y en caso usted vaya a hacer esa transferencia de la persona a otro puesto de trabajo pues tiene que tomar en consideración que no tiene que haber menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría eso significa que la persona tiene que percibir el mismo sueldo no por el hecho de que la persona está en estado de gestación y va a hacer labores entre comillas un poco más suaves obviamente por su estado usted como empresario usted como organización le va a reducir su sueldo o eso obviamente pues estaría yendo en contra de los derechos sociolaborales de la trabajadora es interesante también que usted pueda revisar la famosa ley 29896 29896 que habla sobre la implementación de lactarios esta implementación de lactarios tiene que darse en organizaciones en las cuales laboren 20 o más mujeres en edad fértil esta edad fértil queda señalada entre los 15 y 49 años no habla de la cantidad total de mujeres usted puede tener 40 mujeres pero si de las 40 mujeres de su organización 31 son personas que están por encima de los 50 a 60 años y hay una pequeña diferencia que no supera las 20 personas usted no estaría en la obligación de implementar un lactario pero si la cantidad de trabajadoras es de 20 a más y están en el rango de 15 a 49 años usted si estaría en la obligación de implementar un lactario porque se considera a ese rango de edad como mujeres en edad fértil tener en consideración que el lactario es un ambiente especialmente acondicionado y digno para que las madres trabajadoras extraigan su leche materna durante el horario de trabajo asegurando su adecuada conservación por lo tanto en el lactario también debería ver qué cosa debería haber un pequeño congelador una pequeña refrigeradora que le permita como bien menciona poder guardar la leche materna en condiciones adecuadas las especificaciones y condiciones que deben cumplir los lactarios se encuentran en el decreto supremo 009 2006 del MINDES en el anexo 1 menciona las características mínimas que debe tener este lactario son áreas no menores a los 10 metros cuadrados son ambientes que brindan privacidad y comodidad que permite a las madres trabajadoras la posibilidad de extraerse la leche materna de forma sentada o sea tiene que haber por lo menos un pequeño sillón una pequeña silla cómoda que le permita pues a la mujer poder extraer la leche materna de una forma adecuada tiene que contar con una refrigeradora como mencionábamos para poder almacenar la leche extraída por las madres durante su jornada laboral la ubicación tiene que ser accesible en un primer piso o en un segundo piso salvo en instituciones que cuenten con ascensores así mismo tiene que contar con un lavatorio dentro del área o cerca del mismo para poder facilitar el lavado de manos hay que tener en consideración estos detalles que si bien es cierto quizás no los gestionemos nosotros como área de seguridad y salud tenemos que estar muy atentos a que el área de recursos humanos lo pueda implementar de forma adecuada el artículo 67 habla sobre la protección a los adolescentes y señala que el empleador no debe emplear adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo físico y mental teniendo en cuenta las disposiciones legales sobre la materia así mismo el empleador tiene que realizar una evaluación de los puestos de trabajo que van a desempeñar estos adolescentes previamente a su incorporación laboral a fin de poder determinar la naturaleza el grado y la duración de la exposición al riesgo con el objeto de poder adoptar todas las medidas preventivas necesarias también señala que el empleador debe practicar exámenes médicos antes durante y el término de la relación laboral a los adolescentes trabajadores el tema con hacer trabajo con adolescentes es bastante delicado tiene todo un marco legal en el Perú está permitido por ejemplo que los adolescentes puedan trabajar desde los 14 años sin embargo la edad mínima para el empleo en diferentes sectores económicos varía por ejemplo para labores agrícolas que no sean industriales la edad mínima es de 15 años mientras que para los sectores de minería industrial la edad mínima es de 16 años y si quisiéramos que el trabajador labore en el sector pesca industrial la edad mínima es de 17 años los adolescentes están autorizados a trabajar en el país solo después de la autorización previa de sus padres o tutores y siempre que la actividad que vayan a realizar no perturben pues su asistencia regular al centro de estudios en pocas palabras que no perturbe su desarrollo escolar tener en consideración que un certificado médico expedido por los servicios médicos del sector de la salud tienen que acreditar el bienestar físico mental y emocional del adolescente para poder realizar también los trabajos si es que el adolescente no tiene ese certificado médico simplemente no puede trabajar en ningún sector económico las instituciones responsables de la autorización de trabajo de los adolescentes tienen que mantener un registro especial este registro especial tiene que contener información como el nombre completo del adolescente el nombre del padre o tutor la fecha de cumpleaños la dirección el lugar de residencia el trabajo que va a desempeñar la compensación o sea la remuneración las horas de trabajo el lugar en el cual están estudiando y el número de certificado médico las horas de trabajo para los adolescentes entre 12 y 14 años de edad no debe exceder las 4 horas por día que son 24 horas por semana y para los adolescentes entre 15 y 17 años de edad no deben exceder las 6 horas diarias o 30 horas semanales el trabajo nocturno y eso hay que tener en consideración porque es parte de la evaluación que tenemos que hacer el trabajo nocturno que va desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana está completamente prohibido para los adolescentes que tengan menos de 15 años personas de menos de 15 años no pueden hacer trabajo nocturno podrían hacer trabajo nocturno los adolescentes de 15 a 18 años de edad siempre que tengan autorización de un juez tener consideración también que las horas de trabajo nocturnos no deben exceder las 4 horas todo este marco como bien menciona también el artículo 67 tiene sus propias disposiciones legales la disposición legal para trabajos con adolescentes se encuentra en el código de la niñez y la adolescencia esto está en la ley 27 337 sería bueno que puedan revisarla es bastante bastante amplio esta ley a efectos de una evaluación no vamos a considerar pues todo el documento básicamente los puntos que nosotros hemos comentado ahora la edad mínima para el trabajo peligroso si se establece para los 18 años por eso bien señala el artículo 67 que el empleador no puede emplear adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas dado que ya está demarcado que la edad mínima para el trabajo peligroso se establece en 18 años existe una lista de actividades peligrosas o nocivas para la salud y la moralidad de los adolescentes que fue aprobada en el año 2010 esta lista de trabajos peligrosos para menores de 18 años prohíbe de que los adolescentes puedan trabajar en 29 tipos de actividades peligrosas estas actividades peligrosas incluyen por ejemplo el trabajo doméstico incluyen el trabajo en producción de fuegos artificiales el transporte público los vertederos de basura la manufactura y el trabajo en la calle la lista también prohíbe a los menores empleados estar en actividades peligrosas en la pesca la minería la agricultura tal como el transporte de cargas pesadas trabajo de agua o de repente excavación de tierras el manejo de pesticidas o algún tipo de material similar vamos a repetir todo este marco está en la ley 27 t37 que tiene su decreto supremo el 003 2010 MIMDES entonces hay que tener bastante consideración hay que conocer un poco sobre qué puede ser permitido y qué no puede ser permitido con respecto al trabajo adolescente y desde ya nos queda claro que el empleador no puede utilizar adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas ¿dónde encuentro esas actividades peligrosas? son 29 tipos de actividades peligrosas que voy a encontrar en este código de la niñez y la adolescencia de la ley 27 337 el artículo 75 de la ley 29 7 8 3 hace mención a la participación en la identificación de riesgos y peligros menciona que los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de riesgos en el trabajo asimismo pueden solicitar al empleador los resultados de las evaluaciones y sugerir las medidas de control y hacer seguimiento de estas medidas de control que ellos puedan sugerir asimismo en caso no tengan una respuesta satisfactoria puede recurrir a la autoridad administrativa de trabajo ya la ley de seguridad y salud con el principio de consulta y participación con los principios para el sistema de gestión exclusivamente había un artículo que mencionaba que la participación de los trabajadores y sus representantes se daba de forma indispensable para el éxito del sistema de gestión el artículo 75 especifica la participación del comité de seguridad y salud en el trabajo como representante de los trabajadores en este proceso del IPER-C menciona de forma clara que tienen que participar de la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y esto va en coherencia con lo que hemos mencionado nosotros con respecto al comité de seguridad y salud en el trabajo y la función que cumple recordemos que la función que le hemos orientado a nosotros al comité de seguridad y salud es una función netamente fiscalizadora si bien es cierto no va a fiscalizar para efectos de sancionar va a fiscalizar para efectos de poder garantizar realmente que la actividad preventiva del empleador se esté llevando de forma correcta a lo que señalan las diferentes normas en materia de seguridad y salud en el trabajo en referencia a esto nos está obligando a introducir al comité de seguridad y salud en el trabajo en uno de los procesos más importantes del sistema de gestión la identificación de peligros y evaluación de riesgos también señala que el comité de seguridad y salud en el trabajo puede solicitar al empleador los resultados de las evaluaciones pueden solicitar entonces las evaluaciones de riesgo de todos los puestos de trabajo así mismo pueden sugerir las medidas de control y hacer seguimientos de estas en caso del empleador no le quiera facilitar al comité de seguridad y salud en el trabajo las evaluaciones de riesgo de los diferentes puestos de trabajo o alguna información que se considere pertinente para este efecto el comité de seguridad y salud en el trabajo puede recurrir a la autoridad administrativa de trabajo puede recurrir en este caso a su una fil para efectos de poder indicar que el empleador no está cumpliendo con facilitar la información pertinente para el ejercicio de sus funciones la cual ya sabemos que es poder garantizar que realmente se esté llevando a cabo el proceso del diperse de la mejor forma y en beneficio de la prevención tenemos también nosotros el artículo 78 que habla sobre el derecho del examen de los factores de riesgo quizás el título del artículo es un poco confuso pero señala que los trabajadores sus representantes y sus organizaciones sindicales tienen derecho a examinar los factores que afectan su seguridad y salud así como la de proponer medidas en estas materias como trabajador ya sea como representante ante el comité de seguridad y salud del trabajo ya sea si es que pertenezco a una organización sindical tengo el derecho de poder solicitar a fin de poder examinar cuáles son los factores que puedan afectar mi seguridad y mi salud puedo solicitar cuál es el resultado de todas las inspecciones quiero ver cómo está el tema de seguridad y salud en mi puesto de trabajo si soy miembro del comité de seguridad y salud puedo ver cuáles son los factores que van a afectar la seguridad y salud de los trabajadores si quiero ver la afectación de la salud pues voy a solicitar los monitoreos ocupacionales los monitoreos ocupacionales nos van a dar una idea de cuáles son esos factores que puedan afectar netamente la salud de los trabajadores y las inspecciones quizás estén más orientadas al tema de seguridad es un derecho entonces para nosotros como trabajadores para el comité y para las organizaciones sindicales tener acceso amplio a esta información tenemos o teníamos nosotros el artículo 77 de la ley 29783 que hablaba sobre la evaluación inicial de riesgos que debe realizarse en cada puesto de trabajo y esto tiene que ser desarrollado por personal competente en consulta con los trabajadores y los representantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o en su defecto con el supervisor de seguridad y salud este artículo 77 tal cual se describe ha sido modificado la modificación se ha dado en enero de este año con el decreto supremo 002 2020 20 TR la cual reemplaza el artículo 77 original por el artículo al cual vamos a hacer mención en estos momentos entonces este artículo 77 ha sido modificado y ha sido reemplazado por lo que señala el decreto supremo 002 2020 TR señala entonces que el artículo 77 va a ser reemplazado por el siguiente texto de conformidad con lo previsto en el artículo 57 ya hemos revisado nosotros el artículo 57 la identificación de peligros de evaluación de riesgos y determinación de controles lo especifica y per se es elaborada y actualizada periódicamente ya nos había dado nosotros el tiempo de actualización lo señalaba ya de forma anual y acá lo vuelvo a reiterar sin exceder el plazo de un año por el empleador se realiza por puesto de trabajo con participación del personal competente bien vamos a hacer entonces la identificación de los peligros por puesto de trabajo y esta identificación de peligros tiene que realizarse por personal competente cómo hacemos competente a las personas capacitándolas capacitándolas en qué en qué es un peligro cómo se evalúa un riesgo qué es un control así mismo tiene que darse en consulta con las y los trabajadores así como con sus representantes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo el subcomité de seguridad y salud o el supervisor perdón de seguridad y salud en el trabajo de ser el caso ya nos mencionaba nosotros pues el artículo anterior que tiene que participar quién es el comité de seguridad y salud y habíamos mencionado también quiénes son las personas idóneas para poder identificar los peligros pues los propios trabajadores entonces de alguna forma el artículo 77 va a aclarar un poco más cuál es el esquema que va a tener el IPER-C y en caso exista supervisor de seguridad y salud o exista el subcomité también tendrán que participar en este proceso de identificación de peligros señala punto seguido son requisitos mínimos para la elaboración o actualización de la identificación de peligros evaluación de riesgos y determinación de controles a las actividades rutinarias y no rutinarias según lo establecido en el puesto de trabajo del trabajador o la trabajadora así como en las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo en este punto nos da una mayor amplitud de hasta dónde debe llegar la identificación de peligros y evaluación de riesgos muchas veces nos limitamos a hacer la identificación de peligros solamente en las actividades habituales del trabajador sin embargo pueden haber actividades no habituales que puedan generar nuevos peligros usted puede tener un trabajador en una máquina que se encargue del corte de papel pero esa máquina llega a un punto en el cual necesita una limpieza especial que se puede desarrollar con aire comprimido esa limpieza no sea todos los días quizá esa limpieza se pueda definir de acorde obviamente a lo que establezca el proceso y el área de mantenimiento cada dos meses si cada dos meses el trabajador va a estar expuesto al aire comprimido donde va a levantar una gran concentración de partículas donde va a estar expuesto a poder levantar las guardas quitar las tapas para hacer una adecuada limpieza pues esa es una actividad no habitual a eso le llamamos actividades no rutinarias actividades que también tenemos que nosotros mapear en nuestra identificación de peligros y evaluación de riesgos y no solamente limitarnos a las actividades habituales o actividades rutinarias y también señala algo bastante en particular señala que tenemos que también contemplar las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo con ocasión del mismo si ese trabajador labora con aire comprimido que situaciones de emergencia se podrían presentar en esas situaciones si el trabajador necesita el aire comprimido para poder levantar todo el polvo acumulado y tiene que levantar guardas tiene que de repente mover algunas cuchillas se podrían presentar algunas situaciones de emergencia por supuesto una situación de emergencia puede ser que el aire comprimido empiece a fugar a través de la manguera esa situación te genera nuevos peligros es una situación de emergencia que si bien es cierto usted va a tratar de poder responder a ella en un plan de respuesta ante emergencias en la actuación de la emergencia se generan nuevos peligros obviamente usted no va a tener contemplado la fuga del aire comprimido la cual podría generar daños a la vista del trabajador no lo va a tener contemplado ni en su actividad rutinaria ni en la actividad no rutinaria porque es una situación de emergencia entonces en el IPRC cuando empecemos a diseñar la matriz no tenemos por qué copiarnos el formato de una empresa A de una empresa B todo está desmarcado en la misma ley y su reglamento ya sabemos entonces que la identificación de peligro la vamos a hacer para actividades rutinarias no rutinarias y situaciones de emergencia entonces en nuestra matriz vamos a empezar a colocar algunas columnas referentes a estos temas que más señala esta modificación del artículo 77 en el punto B señala tenemos que contemplar también las condiciones de trabajo existentes o previstas así como la posibilidad de que el trabajador que la ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo pueden existir entonces algunos factores de riesgo que puedan afectar la sensibilidad de algunas personas por ejemplo el factor de riesgo y sergonómico puede generar mayor nivel de daño en aquellas personas que tengan más de 50 años la resolución ministerial 375 2008 TR hace referencia a que un hombre puede levantar cargas de hasta 25 kilogramos pero no nos señala la edad no es lo mismo el levantamiento de carga de 25 kilogramos de una persona que tiene 30 años y se encuentra en estado óptimo de salud al levantamiento de la misma carga de una persona que tenga quizás 62 años es totalmente diferente entonces el factor de riesgo puede afectar obviamente la sensibilidad que está asociada a las condiciones físicas de la persona esto mismo también se presenta con el enfoque de género que también hemos comentado no es lo mismo el levantamiento de una carga de 20 kilogramos de un hombre al levantamiento de carga de 20 kilogramos para una mujer puede ser que el trabajador también sea altamente sensible a algunos productos químicos hay muchos trabajadores que presentan mucha alergia con respecto al azufre hay que tomar en consideración esto para efectos de poder nosotros tener una correcta identificación de los peligros que vamos a analizar en el punto se señala hay que identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación en el medio ambiente de trabajo o con la organización de trabajo hay que identificar entonces el entorno de trabajo el ambiente de trabajo hace referencia a los monitoreos ocupacionales los monitoreos ocupacionales nos generan ambientes de trabajo que pueden ser perjudiciales para el trabajador tenemos que identificar entonces los agentes físicos los agentes químicos los agentes biológicos los factores de riesgo y ser bonómico los factores de riesgo psicosocial que más nos señala este artículo 77 nos señala que tenemos que incluir las medidas de protección de los o las trabajadoras en situaciones de discapacidad realizar la evaluación de factores de riesgo para la procreación el enfoque de género la protección de trabajadoras y los adolescentes según lo establecido en los artículos 64 65 66 y 67 el artículo 64 hace mención a la protección de trabajadores en situación de discapacidad el artículo 65 lo hemos analizado evaluación de factores de riesgo para la procreación el artículo 66 también lo hemos conversado el enfoque de género y protección de las trabajadoras y el artículo 67 la protección de los adolescentes comentar un poquito entonces aquí hace referencia el artículo 64 la protección de trabajadores en situación de discapacidad se considera a las personas con discapacidad aquellas personas que tienen una o más deficiencias físicas sensoriales mentales o intelectuales de carácter permanente que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno pueden verse impedida en el ejercicio de sus derechos esta definición nosotros la vamos a encontrar en la famosa ley 29.973 esta ley 29.973 tiene como título ley general de la persona con discapacidad y tiene absolutamente todo el marco normativo relacionado a este tipo de trabajadores ahora también hace mención por ejemplo a la cuota mínima que debe tener tanto el sector público como el sector privado por ejemplo para el sector público señala que todas las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal referente al sector privado señala que las organizaciones que cuenten con más de 20 trabajadores tienen la obligación de contratar trabajadores con discapacidad en un porcentaje no menor al 3% de todo su personal y este cálculo se maneja de forma anual hay que tener entonces en consideración en nuestra identificación de peligros y evaluación de riesgos la protección que debemos incluir nosotros a las personas que tienen algún tipo de discapacidad por ejemplo para personas que tienen discapacidad en el sistema auditivo tenemos que colocar alarmas con luces intermitentes no podríamos colocar alarmas sonoras entonces hay que manejar muy bien el sistema de gestión de tal manera que se pueda acomodar de manera eficiente absolutamente a cualquier tipo de trabajador para las personas invidentes por ejemplo personas que tienen algún tipo de afectación visual hay que establecer algunos planos especiales para que puedan evacuar hay que utilizar barandas hay que diseñar un plan estratégico para no afectar la integridad física de las personas cuando se presente una situación de emergencia esta situación de emergencia ya está prevista también en este artículo 77 que debemos incluirlas en nuestra elaboración o actualización de nuestra matriz y per se bien que más nos señala este artículo 77 nos señala que los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físico químicos biológicos y psicosociales hay que incluirlos en el proceso de identificación de peligros evaluación de riesgos y determinación de controles estos resultados de los informes de monitoreo ocupacional nos van a ayudar de manera objetiva a poder medir un concepto dentro de la matriz y per se que se llama el nivel de severidad si se hace monitoreo de ruido ocupacional y el ruido está en 79 decibeles la severidad que podría ocasionar ese nivel de ruido es muy muy inferior a que si el trabajador luego del monitoreo determinamos que esté dispuesto a 87 decibeles hay una diferencia bastante considerable y obviamente estos resultados nos van a permitir poder tener un esquema muy muy objetivo con respecto a la evaluación de riesgos para los diferentes agentes que puedan existir también señala el artículo 77 que debemos utilizar las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales una vez que se produce un accidente tenemos que realizar un proceso de investigación para poder determinar cuáles son las causas raíz del accidente cuando nosotros determinamos las causas raíces del accidente tenemos que identificar qué falló en el sistema para que ese accidente que se ha producido no vuelva a darse nuevamente en esa investigación seguramente vamos a identificar algunas situaciones peligrosas que no hemos podido identificar en una evaluación inicial de igual forma si tenemos ya precedentes tenemos ya evidencias que el trabajador está perdiendo la audición tenemos que tener bastante consideración con aquellas máquinas es probable que esas máquinas ya estén excediendo el nivel de ruido permisible por lo tanto estos resultados hay que analizarlos para poder incluirlos también en el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos señala también que tenemos que tomar en cuenta los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de las y los trabajadores justamente lo que comentaba hace un momento si ya tenemos incidencia que algunos trabajadores están perdiendo la audición esas consideraciones son consideraciones de vigilancia de la salud de igual forma podemos manejar estadística de cuántos trabajadores están teniendo algún tipo de lesión muscular de repente por el levantamiento de carga o por el peso de la carga esta información es pertinente para poder también introducirlo y nos sirva como herramienta para poder hacer una adecuada identificación de peligros y evaluación de riesgos entonces este es el marco legal dentro de la ley 29783 su reglamento algunas leyes anexadas como son la discapacidad trabajo de adolescentes mujeres en estado de gestación entre otros que nosotros tenemos que tomar en consideración para efectos de poder hacer una adecuada matriz y per se asimismo el artículo 77 más que cambios importantes lo que ha hecho es nos ha empezado a poder aclarar muy bien cuál es la información que debemos considerar nosotros para efectos de poder elaborar adecuadamente nuestra matriz y per se y dentro del contexto general del sistema de gestión de seguridad y salud nosotros tenemos que recordar que en la política de seguridad y salud en el trabajo se señala un compromiso importante este compromiso que se señala en la política de seguridad y salud señala la protección de la seguridad y salud a todos los miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones dolencias enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo la ley de seguridad y salud obliga a todas las empresas a introducir este compromiso en su política de seguridad y salud ¿cómo hacemos entonces nosotros para poder lograr ese compromiso para poder alcanzar aquello en lo cual nos hemos comprometido ¿cómo hacemos para poder establecer mecanismos de prevención contra lesiones dolencias enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo tenemos que identificar todo lo que le hace daño a la persona si nosotros identificamos lo que le hace daño al trabajador pues vamos a tener un sistema preventivo adecuado y esto lo podemos realizar mediante la identificación de peligros evaluación de riesgos y determinación de controles y per se ahora tenemos que comentar que ya hemos hablado sobre el marco legal ¿cómo es que la ley nos va a inducir a hacer la matriz y per se y ahora tenemos que hacer la matriz y per se sin embargo cuando usted asume una responsabilidad de una organización no se le vaya a ocurrir ir de frente con la matriz y per se y usted mismo querer hacer el formato y querer hacer las cosas de forma independiente recuerde usted que el sistema de gestión es la correcta administración de los elementos de la empresa acá usted tiene que administrar correctamente a toda su organización para que la organización pueda llevar a cabo el y per se la identificación de peligros evaluación de riesgos no es un proceso que tenga que hacerse de forma independiente el encargado de seguridad y salud el coordinador jefe o el cargo que sea en materia de seguridad y salud no tiene que ser la persona que tenga que llenarse todas las matrices para eso el marco legal nos dice quien tiene que participar del proceso son los trabajadores tiene que participar los representantes de los trabajadores o el comité de seguridad y salud y seguramente pues al introducir a los trabajadores inherentemente introduciremos a quien a sus jefes inmediatos que son los jefes de área introduces a los jefes de área introduces prácticamente a toda la organización y es así para hacer un proceso de evaluación de riesgos exitoso usted tiene que administrar correctamente a la empresa para que toda la organización pueda trabajar de forma unificada coordinada para poder lograr el objetivo que es el de tener un mapeo general de todos los factores que pueden generar daño en las personas entonces hay que hacer antes de hacer la matriz propiamente dicha hay que establecer un plan de trabajo tiene que establecer usted un plan de trabajo de cómo se va a organizar cómo va a organizar a su propia organización cómo va a organizar a su propia empresa con quien va a empezar a trabajar el IPERC primero con el trabajador con el jefe o primero va a definir la metodología o hablar con el gerente o va a contratar una empresa externa para que vengan y los capaciten eso lo tiene que determinar usted en un pequeño plan de trabajo para la implementación del IPERC ahora para que usted pueda hacer un plan de trabajo adecuado se asume que usted ya conoce a su organización vamos a ver la cantidad de trabajadores sabe un poco cuál es la cultura organizativa de la empresa por eso muy bien habíamos nosotros comentado cuando hicimos una visión de la ISO 45001 la importancia que tiene el contexto de la organización la importancia que tiene analizar esas cuestiones internas y externas porque tiene relación directa con la planificación que es lo que ahora vamos a ver entonces hacer una matriz IPERC no es solamente llenar esa tabla hacer una matriz IPERC es conocer el marco legal para poder saber qué información tiene que tener el IPERC y usted no tenga pues que estar copiándose las matrices de la empresa A de la empresa B porque algunas empresas o pueden tener menos información o pueden tener más información porque a ellos les sirve la mínima información que usted debería tener es la que te pide el marco legal si usted quiere tener más información genial no hay ningún problema siempre y cuando usted sepa utilizar esa información que usted mismo va a agregar luego de haber analizado qué información debe tener el IPERC ahora hay que organizar a la empresa bien entonces ahora vamos a ver cómo podríamos organizar a la empresa tendremos que hacer un pequeño plan de trabajo no tan complicado un plan de trabajo adecuado para que la organización entienda en qué proceso vamos a introducirnos para iniciar el diseño de la implementación de la identificación de peligros evaluación de riesgos y medidas de control vamos nosotros en primera instancia a definir qué metodología vamos a utilizar la definición de la metodología es muy importante o para eso podemos referirnos directamente a una norma que tiene los modelos de metodologías que podemos seguir esta norma es la famosa resolución ministerial 050-2003-ETR en esta resolución ministerial 050-2003-ETR específicamente en el anexo 3 que tiene como título guía básica sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos presentan a nosotros algunos modelos referenciales para poder establecer el proceso de evaluación de riesgos vamos nosotros a tomar un modelo referencial pero más allá de tomarlo como modelo vamos a tratar de construir el concepto con la un modelo